Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser el mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy un sello, soy dulce a ver, y nada me va a cambiar Quieres meterme tan como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quieres estar como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Quédate tal como soy, y si no sigues adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Quédate amor, pero antes, que eres mental como soy Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiero meter como soy, y si no siguieras adelante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Quédate amor, pero antes, quédate como soy. Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quédate amor, pero antes, quédate como soy, y si no siguieras adelante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Quédate amor, pero antes, quédate amor, pero antes, quiero meter como soy, y quiero meter como soy. Con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis noches y mis días. Gracias. Gracias.